Hola segurista, ¿cómo estás? ¿A quién le generas tus reportes de incidente y a quién le das retroalimentación? ¿Al trabajador o a tus supervisores o a tus superiores? Quédate con nosotros y hablamos al respecto. Hola segurista, fíjate que en muchas ocasiones perdemos de vista una situación muy importante que tiene que ver con el círculo sencillo y natural de los procesos de comunicación. Cuando yo me comunico con alguien, necesito, obviamente le estoy mandando un mensaje y lo ideal es que me pueda retroalimentar el mensaje que yo le estoy dando. Tan sencillo como es de ida y vuelta. Si yo en lugar de darle esta retroalimentación a un trabajador, en lugar de dárselo a él, lo primero que hago es tomar una foto y dárselo a otra persona, ¿qué crees? Que acabas de cortar el vínculo de comunicación. ¿Cuál es la recomendación que te doy? Mira, es bien sencilla, tienes que acercarte con el trabajador y darle la retroalimentación justamente a él, pero aquí hay algo bien interesante. Es muy bueno que tú sepas de primera instancia cómo es que se debe de dar la retroalimentación. La retroalimentación parte de un acercamiento, de una retroalimentación comportamental se llama. Entonces, ¿qué es lo que haces? Has generado una crítica de manera adecuada. ¿Cómo se genera una crítica? Para abrir el pensamiento positivo del trabajador, lo primero que debes hacer es decirle lo positivo que tiene él. ¿Qué es lo que has hecho bien? ¿Qué es lo que ves bien en él, en su comportamiento, en su vestimenta, en sus procedimientos? Y después de ahí generas los puntos malos. Procura, es más, no decírselo, sino que él mismo ubique qué es lo que no está haciendo de manera adecuada. De esa forma vas creando un poco de conciencia y algo que se llama input. Entonces, inténtalo y vas a ver que los resultados van a ser muy diferentes. No dejes de hacerlo sin darte cuenta que debes tener previo a todo esto siempre un procedimiento y maneras de retroalimentar. No nada más la parte comportamental, sino también la administrativa. Los desarrollos, el desarrollo que debes tener en tu empresa es tanto en la parte administrativa como en la parte operativa. Entonces, tómalo en cuenta y vas a tener muchos mejores resultados. Cuídate mucho, muchas gracias. Estamos en contacto. Que tengas un muy bonito día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!